Han pasado unos 231 años desde que el 28 de abril del año 1789 Fletcher Christian era aquel primer oficial de la Bounty clavadito a Marlon Brando y bueno, organizó el famoso motín a bordo que acabó con el capitán y 18 marineros abandonados en una barquichuela y en mitad de la Polinesia. Se le conoció como el famoso motín de la Bounty pero bueno, de entrada conviene quitarse de la cabeza la película Rebelión a bordo porque ni el capitán era tan malo ni Fletcher Christian era tan bueno y aparte también que además de las nativas no se la ligaron tampoco por las buenas. Este motín, o sea el motín de la Bounty tiene un fondo la verdad tan aventurero y tan romántico que a algunos cronistas y guionistas pues se les fue demasiado de las manos o sea se vinieron muy arriba con la historia pero bueno, la Bounty era, por si no lo saben, una nave de la armada de su graciosa majestad que llegó a la Polinesia con una misión botánica y a esa misión botánica eran conseguir ejemplares del árbol del pan para adaptarlos en el Caribe y bueno y después pues con su fruto daban de comer a los esclavos que tenían los ingleses en América. Cinco meses estuvieron en Tahití criando árboles, bueno hasta que llegó el momento de partir hacia el Caribe pero resultó que aparte de la marinería pues les apetecía más seguir corriendo en taparrabos tras las nativas que volver a trabajar y bueno, y entre los que quisieron empadronarse en Tahití pues estaba Marlon Brando, ¿vale? y no me refiero a Marlon Brando, a Marlon Brando, sino Fletcher Christian, ¿vale? Cuando ya estaban en camino pues hubo varios intentos de deserción que el capitán de la Bounty castigó con unos cuantos ladigazos y pese a que las leyes del mar ordenaban la ejecución no lo hizo así, dale, la rebelión no se montó porque el capitán fuera un déspota sino porque los marineros querían volver con sus novias y bueno, llegó el momento en que los amotinados eran más que los leales y aquel 28 de abril los revoltosos se hicieron con el mando desembarcaron al capitán y a un grupo de marineros dieron media vuelta y se instalaron unos en Haití que posteriormente acabaron detenidos porque fueron fácil de localizar y bueno, y otros en Pitcair que es una isla que no estaba en los mapas los que se ubicaron en Pitcair se dieron a la vida, a la buena vida y a procrear, ¿no? no siempre con el beneplácito de las nativas todo hay que decirlo y la Bounty fue hundida para que no diera pista del paradero de los amotinados y bueno, y de Fletcher Christian y del resto pues nunca más se supo pero en la pequeña isla de Pitcair viven decenas de descendientes apellidados Christian, Russell o McCoy que hablan también un curioso idioma mezcla del inglés y el lenguaje nativo es como el Spanenglish pero en polinesio está guay bueno, espero que les haya gustado y nada, pues un saludo y hasta mañana gracias por ver el vídeo Gracias.